Este es nuestro mundo, al grito de puerta. Hoy es día de al grito de puerta, bienvenidos a este programa, de verdad que nos da mucho gusto estar con ustedes, Nasira, Freddy y un servidor de ustedes Roberto, de verdad que estamos acá para tratar de llevarles lo mejor, esperando que ustedes pasen una hora de verdad muy interesante y muy entretenida. Nasira, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Y pues buenas tardes también por el programa que se transmite el jueves al mediodía, estamos pues un miércoles más acá con ustedes compartiendo, no sin antes pues desearles una feliz semana y que este fin de semana recordarles que vamos a estar en Jicaral el domingo 17 y el sábado en Avangares si Dios lo permite. San Rafael de Avangares. San Rafael de Avangares. Para que pues si se pueden llegar nos acompañen por allá en estos dos eventos que tenemos este fin de semana. También enviarle un saludo muy especial a doña Lidiet Herrera Bolívar, ella es de Tilarán, nos escribe en el Facebook y nos dice pues que le gusta mucho lo que son las monta de toros y que siempre nos siguen. Y también a don David Romero, él está en Norfolk, Virginia, en Estados Unidos y nos ve pues siempre a través del Facebook. Así que para ellos que son dos adeptos a la monta de toros, el saludo muy cordial. Freddy, va adelante el campeonato ya, ¿verdad? Ya vamos en una etapa que se vuelve, si se puede decir así, un poquito más quisquillosa desde el punto de vista de calificaciones, montadores y todo. Así es Roberto, buenas noches a todos los que nos siguen allá desde sus hogares todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Y el campeonato es muy particular, a partir de marzo ya los montadores empiezan a pelear puntos, ya la competencia es muy buena porque va a dar más espectáculo en los redondeles los toros, aunque ya empiezan en una etapa de más cansancio, de más agotamiento, ya se empiezan a marcar más los toros que van a ir a la próxima gran final, que vamos a tener noticias próximamente, dónde va a ser la sede, cuáles van a ser los posibles toros. Así es que muy interesante y una parte muy particular, un montador que venía haciendo las cosas desde el principio del campeonato de muy buena manera, Brian Murillo, muñequillo, sufre una lesión en verano toreado en el Patepalo, allá en Cóbano, sufre una fractura en uno de sus dedos, lo operan y se está perdiendo 3 o 4 fechas. Llevaba muy buena ventaja de puntos, pero vamos a ver si le alcanza para llegar en el primer lugar cuando venga de esa incapacidad. Vamos a irnos con las imágenes de una vez hasta Canalete de Opala, donde estuvimos el lunes 4 de marzo, este lunes que pasó hizo 8 días y es el primer evento que les vamos a presentar a ustedes, después vendremos con el evento de cañas y algo importante, la calidad de los montadores. Estaba haciendo números que llevamos, si mal no recuerdo, 5 eventos donde si ha habido que cambiar montadores ha sido por lesión, pero no porque se caigan antes de los 8 segundos, o sea, entonces eso nos da una gran seguridad de montadores y vamos a estar muy bien. Vamos entonces con la primera jugada de Canalete de Opala. Y entonces Francisco López Ayallín viene en el Zanate de Ganadería Pasorreal, patrocinado por Sayallín, por limpieza de tanques sépticos Ardillo y Sal, este toro reventando desde adentro, ahora cambia, va redondero a la izquierda, definido, buena jugada para empezar allá en Canalete de Opala, en 33 segundos 20 centésimas se le quedó Zaya a este toro de nombre Zanate. Y si usted vive en Opala, lugares circunvecinos y necesita alimentos para sus animales, ahí está, alimentos y concentrados Opala, 50 metros al sur de Almacén El Colono, teléfono 86-42-3669, Hélder Ponce, señora hijos, le atenderán, distribuidor exclusivo, oígalo bien Freddy, de alimentos megatrópicos y le dan servicio a todo Opala. Así es, y para todas las especies, tanto menores como mayores, para perros, para gatos, para cualquier animal, recuérdelo, ahí está cerquitito de usted, 50 metros sur del Colono o frente a la Yamaha, en el centro de Opala, aquí la parte final de la jugada de este buen toro de nombre Zanate, de un gran amigo, de un gran caballero allá desde Opala, de Don Delio Chávez, al cual le mandamos un saludo, y Francisco López Zayallín es el montador, que viene haciendo las cosas muy bien en este campeonato, está muy reñido a la punta, los montadores no quieren caerse, no quieren perder puntos y esto repercute obviamente en el espectáculo, en ver montadores mejor sentados, en ver toros realizar más tiempo o una jugada, y eso es muy bueno para el público que paga su dinero. Aquí vemos a Marcos Alfaro, con el lazo, para llevarse a este toro, el Zanate, que jugó la tercera posición. Manuel Mejías Prendas, hermano del actual bicampeón nacional, va en el gorrión, también un toro de ganadera pasorreal de Don Delio Chávez, aquí tenemos este lindo toro, pinto, careto, que con buenos movimientos, va hacia adelante, de izquierda, de derecha, y Manuel a una mano, metiéndosele adelante, para que el toro no lo pase, después del tiempo de calificación, suelta las manos, es permitido, es parte del reglamento en el cual ellos se pueden afianzar, y lo hace de muy buena manera Manuel Mejías en este toro, el gorrión de ganadera pasorreal. Ahí lo tienen ustedes a este gorrión lindo, el toro, bien hermoso, bien conservado. Nos vamos con Brian Murillo, muñeco que monta el ninja de ganadera Villamar, cabinas, heladerías y cuadrociclos, arenas blancas, patrocinador de Brian, y este ninja que sale, guapotero, a la izquierda, a la derecha, levantadito el toro, cambia, redondea a la izquierda, las manos libres, es elegante en su estilo Brian, que por cierto, ahora vamos a hablar de eso en las posiciones, ustedes le verán, un tipo de enyesado sobre la mano izquierda, es un dedo lo que está enyesado realmente, del accidente que decía antes Freddy, que sufriera este muchacho en verano toreado allá en Coban, pero bueno, ya está operado y esperamos ahora solamente unos días de reposo, y esperar que se recupera. Ahí está el ninja, y ahí está vamos. Jason Arias, es uno de los montadores que viene a probar en ACES, van el Noche Sin Luna, que lindo nombre de este toro, propiedad de ganadera Villamal, de Álvaro Villalobos y Ángel Paniagua, este Noche Sin Luna que sale un poco confundido, un poco trabado, después lo vemos desarrollar su juego de izquierda, de derecha, y Jason Arias, no sin problemas, le logra hacer primero los 8 segundos de calificación, aquí lo vemos donde él lucha, donde pierde la espuela izquierda, donde pierde la sentadera en este toro, obviamente continuidad del juego de este toro, Noche Sin Luna de ganadera Villamal. Y este es Alexander Aparicio, que monta el inocente de ganadera El Progreso de Eder Ramos. Aparicio patrocinado por Repuestos Marita en el mercado de Upala, y qué torazo, guapotero primero, redondero, después serios problemas para Aparicio, y termina quitándoselo, aunque Aparicio sí le hace 10 segundos 34 centésimas. Este fue el toro campeón, ganador del evento con toda la justicia, mientras yo le recuerdo las fechas que estamos este sábado en San Rafael de Vangares, por primera vez a ser, el domingo en Jicaral, el 23 de marzo en Finca El Paso, Filadelfia, y el 24 de marzo en Upala. ¡Torazo! Definitivamente muy justo el primer lugar para este inocente de Eder Ramos, allá en Canalete de Upala, y el lasco que llega Marcos Alfaro, Freddy. Así es, aquí tenemos el lazo para este toro, tremendo toro de Eder Ramos, y Kenneth Gallo Rodríguez, gallillo, patrocinado por Cabina Los Antiguos, allá en Parrita, van este toro, el peinado de Finca, Río Zapote, veámoslo cómo sale, alegre ese toro, redondea de buena manera, este toro, de nombre el peinado, un toro visco, lo vemos con ese cuerno bajo, y termina desocupando a Kenneth Gallo Rodríguez, eso sí, después del tiempo de calificación, las próximas fechas, para el mes de abril, estamos ahí en la zona de Upala, propiamente en el Gavilán, el 7 de abril, Valle Azul de San Ramón, y el 28 de abril, nos trasladamos nuevamente hasta Upala, es una zona que en el mes de abril, tienen todos los festejos, así que vamos a estar presentes por ahí, la parte final de la jugada de este lindo toro, el peinado, un toro sumamente nuevo, y el lazo que llega por parte de un gran amigo de Marquitos Alfaro, para llevárselo a los corrales de los pasos. Hizo todos los lazos ese día, Marcos, a Heiner Aria, Satán, en el capital de Río Zapote, patrocinado por varios restaurantes, Garrapata, este capital, redondero, pero bajito, el toro, lástima que no levante, bien define el toro, redondea bien, es un toro bastante nuevo, y hay que darle bastante espacio todavía, a este capital de finca ganadera Río Zapote, de José Luis Rodríguez y Gerardo Arguello, qué lindo el toro. Así es, muy elegante ese capital, y Carlos Araya Paniago, patrocinado por Talabartenía, los dos potros, van el Rocky de ganadera Río Zapote, aquí lo tenemos, un toro que se estrella contra el costado izquierdo de la manga de salida, sale y hace el cambio inmediato, se estrella contra la barrera, eso le merma puntos, eso le merma la potencia al toro, aún así, el toro viene a tratar de quitarse a Carlos Araya Paniago, que a una mano, es un montador muy, muy seguro, la parte final de esa ahogada del Rocky, de ganadera Río Zapote, uno de los toros alegres que tiene esta pista. Norman Bonilla, monte el chira de ganadera Chaparro, varios restaurantes, Garrapata es patrocinador de Norman, le soltó las manos al segundo brinco, guapotea bien el chira, y Norman arriba, muy bien sentado, con buen estilo, definitivo dominando la jugada, que no le dio problemas a este toro, en 22 segundos y 43 centésimas. Recuerden, sábado San Rafael de Esparza, hace por primera vez el sábado en San Rafael de Esparza. Viene el lazo, Marcos Alfaro, floreando Marcos, floreando, va, lo lleva, lo mete y entra el lazo de Marcos. Leonardo Mací, zona Rusia, va en el Gota Blanca, uno de los referentes de ganadera Chaparro, leo patrocinado por joyería y relojería, y empeño Giulia, ya en el mercado de Buenos Aires de Punta Arenas, desconocido este Chaparro, lo vimos en Zapote, lo hemos visto en Hacer, dar muchísimos lugares, y aquí lo vemos, los toros tal vez no vienen en su día, no vienen en su momento, y eso le cobró la factura, este torazo de nombre el Gota Blanca, que por una ahogada caiga mal, no desmerita la calidad del toro. Kevin Jara, patrocinado por Mangarrique en Iberia, en el imperio de Rigo y Brian Cordero, al grito de puerta se va Kevin, este torito nuevo sale bien, cambia, redondero a la izquierda, pequeñito el torito, muy nuevo todavía me parece, para una escuela fuerte como lo es Kevin Jara, que tiene problemas precisamente porque el toro es delgadito, de lomo, de barril, y esto pues para un montador que es largo de piernas, pues se lo hace difícil, pero duro la tuvo este toro definitivamente, antes creo que dije mal, San Rafael de Avangares es este sábado, a partir de las 6 de la tarde, el verdugo, tiene 40 tiendas en todo el país, busque usted una tienda, el verdugo, para que vaya y para que le enseñe cómo es que se quiebran los precios, el verdugo, siempre siempre quebrando precios, Kevin Jara, montando el imperio de Brian y Rigo Cordero, así es, el número del verdugo de la central telefónica es 808-37-3846, para que se comuniquen y pregunten dónde hay un verdugo cerca, aquí vemos a Giovanni Hernández, Zapotillo tratando de acomodarle el toro a Marcos para el lazo, Reuner, Madrigal, Segura, Coyote, patrocinado por Taller de Superfibras, Monge, Baña, el retorno de Hacienda, Loma Linda de Jason, Vargas, aquí lo tenemos, el toro que va a 4, 5 brincos hacia adelante, redondea, levantado de buena manera, obviamente lleva uno de los montadores que mejor está parando la espuela en este momento, el montador que más adelante vamos a ver la tabla de posiciones, ya se coloca en los puestos de privilegio, entre los tres primeros lugares del campeonato y Reuner, Madrigal, Segura, por la estabilidad que él tiene, por la pegada, hay que ponerle mucho ojo, pues puede llegar un bicampeonato para este montador, les recuerdo que aceite vegetal en su punto, es distribuido por Coppe Agropal para todos los puntos de venta en Costa Rica y algo muy importante, no contiene colesterol, no contiene grasas, Tranks, y no le cambia el sabor a todas sus comidas, como lo dije, distribuidor, Coppe Agropal para todo Costa Rica, la parte final de esta jugada del retorno de Jason Vargas, Hacienda Loma Linda, por Reuner, Madrigal, Segura, el montador ocupó con esta jugada la tercera posición, obviamente el toro no, pues hubieron toros con un mayor nivel de juego, el lazo que llega por parte de Marcos Alfaro, nos vamos a corte y venimos con el evento de Cañas. No se vayan, ya venimos con el evento de Cañas. Agrologos, 31 años al servicio de la zona norte, con sus tres locales, le ofrece el servicio completo para el agricultor, el ganadero y el constructor. Con nuestro concepto EPA, construya, decora y remodele, logramos una combinación de funciones para su mayor provecho. Yo compro en Agrologos desde hace 30 años por la calidad de los precios que me dan. Agrologos me da la seguridad de la calidad del producto que llevamos. En Guatusso nos especializamos en las grandes masas de producto. En Colonia Punta Arenas es un intermedio entre materiales de bulto y detalle. En San José de Upala le brindamos productos para acabados en autoservicio para su mayor comodidad. Agrologos, desde Guatusso y Upala para toda la zona norte. El mejor de los paisajes, una carreta pintada, y su gente tan amable, y mi flor la guardia mora, una preciosa morena y un aroma sin igual, el sabor de la mañana que nos pone a trabajar. Costa Rica es mi tierra, famosa por su café, la bebida de los ticos, Café Rey es mi café. Café Rey, la bebida de los ticos. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales. Para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos, para caballos, Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Juegos Artificiales Internacionales, Custodio Calvo, Faisa, líderes en Centroamérica, en pirotecnia y luminotecnia, damos cobertura a los más importantes eventos, nacionales e internacionales, el mejor servicio y seguridad, con tecnología de punta, logística de permisos, y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago. Teléfonos 2537-1753, 2537-2890. Los niños y las niñas que nacen con labio y paladar hendido, emprenden un largo camino hacia su recuperación. Durante 30 años, la asociación ha suplido en distintas formas, las necesidades de miles de pacientes, provenientes de todo el territorio nacional. Únase a nuestra campaña, por la creación de un centro de atención, y estadía temporal, los días 27, 28 y 29 de abril. Tendremos actividades deportivas, culturales, conciertos, montas y más. Guanacaste, sonreír juntos, es compartir sonrisas. Esas solteras que con ocho y listas para el bravo. A la una, a la dos, y a las tres. Cuando una pulseadora sabe lo que quiere, merece tenerlo en dos toques. Venga a el verdugo y con cédula en mano, en dos toques puede obtener su crédito y listo, y llevarse lo que quiera. El verdugo, siempre quebrando precios. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faisa, líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia, damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales, el mejor servicio y seguridad con tecnología de punta, logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago. Teléfonos 2537-1753-2537-2890. Chinchilla, ganadería y autos. Ganadería Chinchilla le ofrece el mejor ganado para sus fiestas y corridas de toros, con alquiler de redondel, toros bravos y toros de monta de caridad. Autos Chinchilla en Acerrí, 500 metros al sur del parque, con el más extenso lote de vehículos. Acérquese a nosotros, haga su mejor negocio al teléfono 2230-0136. Continuemos nosotros que estamos en Algrito de Puerto. Bueno amigos, regresando aquí al Grito de Puerta, vamos a mostrarles ahora el evento desde Cañas, este domingo allá en el Redondel Chorotega, donde tuvimos sorpresas, dos nuevos montadores que se suman a la planilla de Aset, que estuvieron allá con nosotros, Alan y Jason, ellos pues ahora verán ustedes la participación, también pues respecto a lo que comentaba Freddy, tenemos también a Gabriel, Gabriel iba en segundo lugar en la General, y pues Gabriel también sufre una lesión importante, y también pues está perdiendo de algunos de los eventos, para sumar a la puntuación, así que pues veremos qué pasa, ¿verdad? Y con ustedes pues los dejamos desde Cañas. Así es Nacira, y aquí viendo las imágenes del Redondel Chorotega, una de las plazas más emblemáticas de todo Guanacaste, y vamos a adelantar algo, puede ser una de las sedes de la próxima gran final, así es que con estas imágenes que estamos viendo, los dejamos con el evento allá desde el Chorotega en Cañas. Bueno y ahora nos vamos entonces con la primera jugada de Cañas, Carlos Araya, Cali, Montel Cristian, de Hacienda Santa Rosa, este Cristian se quedó un poquito pegado en el falso, se va, levanta duro y fuerte, pero Cali muy bien sentado, domina bien la jugada en este Toro el Cristian, Cali patrocinado por Talabartería, Calabartería Los Dos Potros. Quiero enviar un agradecimiento y saludos también para Don Randall Murillo, para Grace Ramírez y para toda su familia, por las atenciones que se dispensaron para con nosotros, el domingo recién pasado allá en Cañas, así es que para Randall, para Grace y para toda la familia, muchísimas gracias. Así es, me uno a ese agradecimiento, grandes personas y muy fieles seguidoras de ACET. Jason Arias va en el San Antonio, en un Toro de los Nuevos de Hacienda Santa Rosa, de Luis Alfonso Pepe Chavarría, y Jason viene del Grupo Revelación Taurina, viene a hacer la prueba en ACET, y lo hace de muy buena manera, ya lo vimos montando allá en Canalete, aquí lo vemos en este Toro de nombre, el San Antonio, un Toro nuevo en el Cruce de la Raza Chanina, lo vemos ojos negros, de muy buena presencia, de muy buen físico, pero no presenta ningún tipo de problema, a este muchacho, Jason Arias, muy conocido como, el Misingo, el Misingo, el famoso Misingo. El Misingo más particular, Rogelio que llega con el lazo, para llevar gente a San Antonio. Reina Madrigal, Coyote en el Malmodo de Hacienda Santa Rosa, patrocinado por Tallerte Superfibras Monge, y este Malmodo lindo, Toro, quite izquierda, quite derecha, arriba Coyote, está sembrado, vean ustedes la sentada de Coyote, sembrado totalmente en los lomos del Toro, no tiene problemas, y se la hizo bien al Malmodo, en 20 segundos, 83 centésimas del Toro, que lo preparaban, para el lazo elegante, por color y por tipo, y sobre todo, por prestancia, este Toro, el Malmodo, y llega a esa bailarina, la inversa de Alexander Zolini. Así es, veamos la cuarta jugada, Leonardo Macis, patrocinado por Joyerí, relojería, empeños, Julia, allá en el mercado de Buenos Aires, de Punta Arenas, va en este Toro, de nombre La Corta, lo hemos visto en verano, toreado, quitarse a Norman Bonilla, aquí lo vemos, como martillea ese Toro, en un mismo punto, como desarrolla potencia, y viene la tanda de redonderas, Leo Macis, libre de manos, una gran cazada, un gran montador, en un gran Toro, le valió al Toro, como al montador, para la segunda posición, allá en este evento de Cañas, tremendo el Toro, un Toro nuevo, de los de Hacienda Santa Rosa, felicidades a Luis Alfonso, Pepe Chavarría, aquí tenemos la repetición, veamos como sale ese Toro, como levanta el tercio trasero, y Leo, libre de manos, le mete el cuerpo hacia adelante, para matarle la potencia, y viene la parte de la jugada, la parte de las redonderas, de este espectacular Toro, de nombre La Corta, yo les recuerdo, que los cascos y los chalecos, para la protección, en la monta de Toro, los adquieren hacer, en las oficinas, 24, 52, 22, 03, 88, 23, 27, 37, o 70, 59, 4, 36, 8, son los números de teléfono, y se los mandamos, a cualquier parte del país, la parte final de la jugada, de este Toro, con un nombre muy particular, Roberto, La Corta, La Corta, si, habría que preguntarle a Pepe, por qué es ese nombre, bueno, con Leonardo de San Rusia, que acaba de montar La Corta, Leo, ¿cómo te fue con esta monta? Bien, bien, primero que todo, pedirle gracias a Dios, todo me salió bien, paré un buen Toro, Toro lucido, de fuerza, pero me fue bien, gracias a Dios, va subiendo poco a poco, en la General, ahora, bueno, tenemos dos lesionados, que estaban en los primeros lugares, tenés posibilidad, de llegar hasta arriba, ¿qué, qué expectativas tenés? Ya, eso no se sabe, pero hay que luchar, ¿verdad? que Bárbaro Douglas Vargas, más fotogénico, como se veía al fondo, ¿ah? ¿Quién es Gallo? Gallillo, monta el manantial de Hacienda Santa Rosa, sale este Toro, duro, fuerte, revienta, cambia, va a la izquierda, redondero, definido, bien sentado, Gallo, gran jugado, en 16 segundos, 17 centésimas, en este manantial, de Luis Alfonso, Pepe Chavarría, cuando llegue el despegue, aquí tenemos la repetición, revienta dentro del Toro, dos veces, guapotea, hace ese cambio, va a la izquierda, define la jugada, después la derecha, después la izquierda, un poquito atrás, la derecha también, de parte de Gallo, pero domina la jugada, al final de cuentas, muy bien sentado, en este manantial, de Hacienda Santa Rosa, Luis Alfonso, Pepe Chavarría, ahí tienen a Kenneth Gallo, ahí tienen al manantial, ahí tienen a esta gran jugada, que se vivía ya en el redondel, Chorotega de Cañas, el despegue, llega a la derecha, y a la izquierda, el Toro del Manantial, ahí lo tienen ya, cumplida su labora, su efecto a eso, venía a jugar, y el lazo que llega, en un caracol, de Alexander Solís. Así es, Alan García, uno de los montadores nuevos, en la siguiente jugada, lo vamos a ver en este Toro, el Coyunda de Hacienda Las Palmitas, uno de los toros lindos, que tiene esta ganadería, para jugar, lástima que el Toro, aquí se resbala, Trastavilla, aún así, sigue redondeando, este lindo Toro Choto, proveniente de Hacienda, La Pinta de Don Martín Vallejos, al cual le mandamos, un saludo muy especial, allá en Santa Cruz, Guanacaste, este espectacular Toro, que venía a jugar, lástima, que creo que se pasaron, de agua en la plaza, y eso afecta a los toros, en este momento, todos los toros, están acostumbrados, a jugar, en terrenos secos, y vienen, y se topan con un terreno, muy mojado, y los confunde, pues, ellos, la velocidad que imprime, este Toro, a la hora de la redondera, es lo que hace, la Trastavilla, aquí lo tenemos, veámoslo, cómo se va, cómo se le van, los remos delanteros, les recuerdo, las próximas fechas, que tenemos, en el campeonato de hacer, el próximo sábado, estamos en San Rafael de Avangrares, en un gran evento, el domingo, estaremos en Jicaral, en la tierra de Amado González, con grandes ganaderías, el 23 de marzo, nos trasladamos, hasta Finca el Paso, el 24 de marzo, nos vamos a Topal, así es que, las fechas de marzo, están completamente llenas, completamente saturadas, tremendo, está el campeonato Roberto, claro que sí, ahí está el Coyunda, este muchacho Alan, que es del grupo, Revelación Taurina, y gracias a la alianza, que tenemos con ellos, lo probamos, es un muchacho, que me luce, que sí, a futuro podría, asentarse verdaderamente, en ACET, ahí llegó el despegue, excelente jugada, y nos vamos con Saiyajin, ahora, después de ver al, al Coyunda primero, vamos a la entrevista, aquí estamos con Alan, muchacho nuevo en ACET, que viene de la agrupación, Revelación Taurina, Alan, ¿cómo sentiste la jugada, en el Coyunda? No, bastante, un poco duro, pero ya, y seguir adelante, seguir adelante, y piensas hacerle más, ¿qué sentiste, tener la oportunidad, de estar ahora, acá en ACET? No, y en gran orgullo, estar aquí, con el grupo ACET. Ahora sí, Saiyajin, Francisco Antonio López Pérez, monta el bandido, de Hacienda Las Palmitas, patrocinado por limpieza, de tanques sépticos, Ardillo, Saya, se le sentó a este bandido, que salió, que cambió, que va a la derecha, un poquito lento el toro, al principio, rastradón de patas, después, revienta un poquito mejor, pero Saya, bien sentado arriba, domina la jugada, en 34 segundos, se pasó un poquito del tiempo, Saya, y esto lo perjudica, en el puntaje acumulado, ahí está el bandido, de Hacienda Las Palmitas, elegantísimo el toro, y el lazo que llega, este Rogelio Durán, que lo hace bien, con el caracol. Así es, y Heiner Arias, conocido como Satán, patrocinado por varios restaurantes, La Garrapata, allá en Fortuna de San Carlos, va en este toro, el sombrerito, veamos, cómo sale ese toro, con potencia, izquierda, derecha, reventando el tercio trasero, hace el cambio, va hacia adelante, con mucha movilidad, con mucha elegancia, este sombrerito, con mucha potencia, y termina, después del tiempo, de calificación, desocupando, a Heiner Arias, le tocó difícil a Satán, aquí lo tenemos, donde este toro sale, el cambio que viene, se resbala un poquito, búscalo seco, viene el cambio, patea bien el toro arriba, con el tercio trasero, esconde la cabeza, se va hacia adelante, en martilleos, en guapoteos, ahí lo vemos, Heiner lo paletea, para que no lo pase el toro, para que no lo golpee, aquí lo tenemos, donde viene la tanda, redonderas, pierde, después la izquierda, lo pone en serios aprietos, a Satán, y opta, obviamente, mejor por aflojar, y desocupar a este toro, el sombrerito, que le valió, con esta jugada, a ambos, la tercera posición, y el lazo, que llegue, en un seguido, de ambos lazadores, con Heiner Arias, Santán, que montó el sombrerito, Heiner, un torazo, una buena monta, perdiste la escuela, sin embargo, te mantuviste los ocho segundos, ¿cómo te sentís? Me siento contento, primero que nada, agradecerle a Dios, y sí, un torazo, me dejó bastante, perdí la escuela, la recuperé, pero, el toro, mucho cambio, y, me terminó quitando. Gracias, Alexander Aparicio, el copiloto, se llama ahora, monta el carbunco, de Hacienda Santa Rosa, es el carbunco, realmente, que sale de frente, que revienta el toro, que Aparicio, bien sentado arriba, buena sentada, de parte de Alexander Aparicio, hay que aclarar, este toro, pues, se jugó sin puntos, por lo que se había pasado, del tiempo, Aparicio, se le permitió, también, sacar el toro, pues, mesido, a efecto, de poder hacer la jugada, realmente, y a efecto, de no pasar el evento, por lo tanto, el toro queda sin puntos, Aparicio, se le dan los puntos, que se volvieron. Kevin Jara, con el mañanero de ganadera, Betolión, ocupó la primera posición, veamos, como cambia ese toro, como hace redonderas, de avanzada, como retuerce la cabeza, y levanta el tercio trasero, para tratar de confundir, a un montador, pero Kevin Jara, está haciendo las cosas, muy, muy bien, en el campeonato, lo vemos, muy bien sentado, muy bien afianzado, y esto es un toro difícil, y lo vemos, donde trata de despegar, en la primera, que se lo permite, este mañanero, con esta jugada, ocuparon la primera posición, veamos, como retuerce el toro, como cambia, redonderas de avanzada, son sumamente difíciles, para un montador, aquí vemos a Kevin Jara, libre de manos, mantenerla vertical, y con esta jugada, de este toro, cacho banano, cachos bajos, de unos grandes amigos, de Carlos Humberto, y de Juan José León, allá de Hacienda, Santa Marta, ocuparon la primera posición, allá en el evento de Cañas, felicidades por este toro, y obviamente, para la persona, que lo anda para Canales, el saludo muy especial, por este torazo, que vino a cumplir, de muy buena manera, con Kevin Jara. Claro, que si para Alfredo Canales, un saludo especial, de verdad, gran amigo, eterno hombre, en ganadera, Beto León, y ahí llega, esa bailarina, la inversa, de Alexander Solís. Bueno, estamos con Kevin Jara, quien montó el mañanero, Kevin, muy duro el toro, muy cerca de la puerta, aún así, hiciste tiempo muy bien, ¿cómo te sentís? Bien, gracias a Dios, el toro, un toro lucido, un toro bonito, gracias a Dios, salí bien, ¿verdad? y espero que el público, haya quedado satisfecho, con la jugada, día de hoy. ¿A quién le dedicas la jugada? Al señor Pepe Chavarria, de aquí, de Caña. Gracias. Y ahora nos vamos, con Norman Bonilla, quien monta el campanario, de ganadería, Beto León, patrocinado, Norman, por bar y restaurante, la garrapata, enredado, confundido, este toro, sabemos de la calidad que tiene, pero aquí se confundió, definitivamente, y Norman, muy como debe ser, aprovecha, para despegar en 10 segundos, a este toro, el campanario, de ganadería, Beto León, ahí está entonces, y el rodado, que viene de parte, de Rogelio Durán, en gran lazo, para cerrar el evento, una vez que, despedimos el evento, nos vamos a las posiciones, de los montadores, ahí van a tener ustedes, la tabla, para que, pues hagan sus números, datos interesantes, Brian Murillo, sigue en primer lugar, y pareciera que va a seguir, en primer lugar, por lo menos, hasta el sábado, inclusive, incluyendo el evento, porque tiene puntos suficientes, para eso, podría perderlo, el domingo, porque él no va a montar, como lo decía Freddy, ni sábado, ni domingo, ahora en segundo lugar, Coyote, tercero Norman, Bonillo, cuarto Kenneth Gallo, y quinto León. Vivencias Taurinas, un espacio dedicado, al rescate, de nuestros valores, y nuestras tradiciones, y hoy tenemos, la oportunidad, de compartir, con una linda familia, de acá de la zona, específicamente, de las delicias de Cóano, ellos, ellos son la familia, Mayorga Zamora, quienes, van a compartir, un ratito, con nosotros, sobre su experiencia, en el mundo taurino, como ganaderos, y como participantes, de ACET, Don Jairo, considera usted, que es, importante, que los ganaderos, de las zonas, especialmente, de aquellas zonas rurales, donde los pueblos, necesitan, de este tipo de actividades, para crecer, para que la comunidad, se desarrolle, que los ganaderos, participen, y aporten, su granito de arena, en estas actividades, yo creo que sea necesario, porque traer toros, de otro lado, sale muy caro, entonces, con ganaderos de la zona, abaratamos los costos, que satisfacciones, le traen a ustedes, estas actividades, la satisfacción, es de traer los toros, para que los, darlos a conocer, y que jueguen bien, muchas gracias, Don Jairo, vamos a pasar, con Don William Mayorga, quien es el papá, Don Jairo, y quien muy amablemente, hoy nos acompaña por aquí, Don William, usted como veterano, en esta cuestión, de los toros, y de la ganadería, cuéntenos, en que ha cambiado, la monta de toros, desde los tiempos, de la vieja escuela, hasta el día de hoy, bueno, ha cambiado, en muchos aspectos, por ejemplo, ahora todo es más profesional, antes, la corrida, esta abrina, era, estilo, así de campo, campesino, estilo, guanacaseco, y ahora, todo es más profesional, este, más, los eventos, son más, hay más, espectáculo, ¿cuál es el toro consentido, o el toro chineado, de finca Lourdes? Bueno, antes, cuando comenzamos, hace dos años, y en ese tiempo, cuando entramos con Aset, el toro favorito, era el Shanghái, y gracias a Dios, desde que, entró con Aset, agarró el primer lugar, hasta el final, bueno, al final, la suerte, no los acompañó, pero, pero, ese era el toro preferido, ahora, ahora, después los vendimos, y, resentido, por, por el Shanghái, que no fue campeón, estamos muy bien ahora, estamos muy bien, ahora tenemos, el favorito, y hoy en día, ese es el alemán, y otros por ahí, unos favoritos muy nuevos, es un hobby muy bonito, porque nosotros, por ejemplo, disfrutamos, con mi familia, donde quiera que andamos, disfrutamos, porque, porque uno conoce mucha gente, ha hecho muchas amistades, y también, uno sufre, porque en vez de que con un toro no juega, pues, uno sufre. Dentro de la familia, Mayorga Zamora, tenemos, además de Don Jairo Mayorga, a Lourdes Mayorga, quien es, pues, la representante femenina, de esta familia, y a Harold Mayorga Zamora, quien también es el otro hijo, de Don William, aquí tenemos a Lourdes, ¿qué crees vos, que puede suceder en Costa Rica, si se toma un poco más en cuenta, el papel femenino, dentro de la actividad taurina? De muchas cosas, para llegar a ser un poco mejor, cada día, y que todo llegue a bien, bueno, bueno, Lourdes, muchísimas gracias, por tu participación, gracias amigos, de vivencias taurinas, si no se ha tomado, su cafecito rey, pues, lo invito, a que vaya y tome, cafecito rey, la bebida de los ticos, y nosotros, nos despedimos, desde aquí, desde Cobano, deseándoles, una feliz noche. ¡Gracias! Diga puerta con nosotros, venimos con nobleza y herradura. Santa Paula, en Cañas Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle. En Guatuzo y Ufala, y para el resto del país, agrologos, sembrando hacia el futuro. Mejoramos continuamente en servicios y atención, y somos importadores directos. Nuestros productos para la construcción, de ferretería, para la agricultura, y el sector ganadero, nos hacen líderes de la zona norte. Gracias a Agrologos, nosotros producimos. Desde Guatuzo, Colonia, Punta Arenas y San José de Ufala, Agrologos, sembrando hacia el futuro. El mejor de los paisajes, una carreta pintada, y su gente tan amable, y mi flor la guaría morada, una preciosa morena, y un aroma sin igual, el sabor de la mañana, que nos pone a trabajar. Costa Rica, es mi tierra, vamos a pasar un café, la bebida de los ticos, café rey, es mi café, café rey, la bebida de los ticos. Los niños y las niñas, que nacen con labio, y paladar hendido, emprenden un largo camino, hacia su recuperación. Durante 30 años, la asociación ha suplido, en distintas formas, las necesidades, de miles de pacientes, provenientes de todo, el territorio nacional. Únase a nuestra campaña, por la creación de un centro de atención, y estadía temporal, los días 27, 28 y 29 de abril. Tendremos actividades deportivas, culturales, conciertos, montas, y más. Guanacaste, sonreír juntos, es compartir sonrisas. De niño siempre me gustaron los caballos, mi padre me enseñó que es uno de los animales más bellos, y que más ha facilitado la vida del hombre, durante muchos años. No he experimentado mayor sentido de la libertad, que cuando galopo sobre el lomo de este noble animal. Cuido cada detalle de su apariencia, pero cuido ante todo su salud. Le brindo la mejor alimentación, para que en el mundo hípico, y la competición, mi gran amigo, sea siempre el mejor. Corcel, alimento para equinos. Corcel, alimento para equinos. Corcel, alimento para equinos. alimento para equinos. Corcel, alimento para equinos. Corcel, Corcel, alimento para equinos. alimento para equinos. Corcel, Corcel, alimento para equinos. Corcel, Bueno, hoy con un programa muy interesante en la parte de nobleza y herraduras Vamos a hablar de los caballos pequeños, de los caballos miniatura Y vamos a desarrollar un programa con un caballo muy particular de un nombre Einstein Él nació en Branstad, en una ciudad allá en el condado de Berkeley en Estados Unidos Mide 14 pulgadas 14 pulgadas es como una reglita de esas que se usan 2 pulgadas más, agreguele Exactamente, pesa 2 kilos, 700 gramos, 36 centímetros en la medida común Ahí está ese caballo, Freddy, es como decir dos cuartas de una mano grande Exactamente, ahora lo vamos a ver en imágenes a la par de perros El caballo enano o este tipo de caballos son mascotas en las casas Es desarrollado para tenerlo como mascotas en los hogares Son caballos también que sirven para estimulación temprana Para todo ese tipo de actividades, para niños discapacitados Y dato curioso de este ejemplar es Pinto Y aquí lo vemos en imágenes, el más pequeño del mundo 14 pulgadas es como un perro Queremos invitarlos a Valle Azul de San Ramón El gran tope, el 6 de abril a las 2 de la tarde Y el domingo 7 de abril a las 4 de la tarde Por primera vez en Valle Azul A sed el lunes con Gran Rodeo Así es y también para el tope de cañas El próximo sábado a partir de las 3 de la tarde Es un gran evento Aquí lo tenemos este Einstein Con un nombre muy muy particular Veamos donde lo tiene su dueña Y vean el tamaño de ese caballo Aquí lo tenemos a la par de una oveja Jugando en la casa Veamos el tipo Veanlo a la par de un perro Es sumamente pequeño Es muy alegre este caballito Aquí lo tenemos Es propio de la raza La raza de caballos pequeños De caballos enanos Habla de 16 pulgadas El caballo de menor tamaño Pero este tiene 14 Así es que es sumamente pequeño Aquí lo vemos en la parte ya con nieve Mientras que yo le recuerdo Que el verdugo tiene 40 tiendas En todo el país 800-837-3846 Es el número de teléfono Y dato curioso En la lectura que teníamos De este caballo El mejor amigo que él tiene Es ese ovejo Ese ovejito que aparece ahí Y mucha gente se pregunta Pero para qué un caballo enano Para qué sirve un caballo enano Aquí lo tenemos en competencias De salto en los Estados Unidos Así es que es espectacular Este tipo de razas Para estas disciplinas Yo le recuerdo Que el lote La nueva artiga Allá en Juan y Lama De Esparza Tiene venta De lotes De 8 mil colones El metro cuadrado Ahí tenemos los números De Aset 24-52-2203-8823-2737 Con gusto le damos Más información Aquí tenemos Los caballos enanos Roberto En las competencias de salto Y Sira ¿Qué le parece un caballito De estos de mascota Para Santi En la casa de su vida A Santi le encantaría Yo no sé si a la mamá tanto Pero Santi estaría feliz Con estos caballitos Este caballito Einstein Entró en el libro Guinness Record En el año 2010 Eso es un dato Ahí Curioso Como récord Entonces al caballo Más pequeño del mundo Entraría en el año 2010 En el Guinness Record Y estos son entonces Ejercicios de salto Que obviamente No pueden ser montados Los caballos Si no tienen que ser Jalados de a pie Y es impresionante Lo que jala Lo que salta Un caballo de estos Con respecto a su tamaño Freddy Así es Roberto Se habla De que saltan el doble De su tamaño Y no hay que confundir El caballo enano Con los falabelas Los falabelas Es una raza Propia de Argentina De una familia De ese apellido Los falabelas Que limitaron Muchos ejemplares Y empezaron a seleccionar Hasta que sacan Esa raza Es otro tipo de caballo Es un caballo Que creo que es más bien Más pequeño Que el caballo enano Pero en propiedad De este caballo Es más proporcionado De las patas Es más proporcionado Del tronco De la cabeza Del cuello Es un animal Completamente diferente A lo que es El falabelas Y veamos la versatilidad Que tienen Cómo saltan Estos ejemplares De muy buena manera En competencias Donde asiste la gente Y hay cosas Muy particulares Roberto Y amigos televidentes Nadie habla En una competencia De estas Nadie puede hablar ahí Nadie puede hablar No hay que chistar Hay que dejar Los caballos Concentrarse totalmente Por eso no hay música De fondo Ni nada Por el estilo Solamente el aplauso Después de que Hacen el salto Respectivo Y son muy bonitas Las imágenes Realmente Un programa muy diferente Que les estamos llevando Ustedes hoy Vean cómo impulsa Cómo salta En espacio corto Realmente Uy Increíbles caballos Enanos Realizando la disciplina Del salto De obstáculos Así es Y la próxima semana Destraeremos La parte opuesta Los caballos más grandes Del mundo El más grande Viene la semana La próxima semana Si yo no lo permite Lo tendremos Así es que Estamos variando un poco La parte de los programas De nobleza y herradura Así es que Viene muy interesante El caballo más grande Del mundo También con un Con un récord Y cómo se llamará Hércules Sansón No sabe No podemos adelantar Nada de esto Pero sí Sí de que son Caballos de tiro Aquí los tenemos En la parte De la exposición Donde los Donde los juntan A todos Con esto Despedimos La parte de Einstein El caballo más grande Como un simple paso Presagia un largo viaje Como gotas de agua Que inventan aguaceros La pasión Por lo que hacemos Nos abraza Nos abraza Este país Y a nuestra gente Voluntad con voluntad Se hace el sendero Que de memoria Conocemos La pasión Por lo que hacemos Agregamos pasión A todo lo que hacemos Y nos gusta estar Donde podemos servir Almacenes agroveterinarios Dos pinos Esas solteras Precios Los niños y las niñas Que nacen con labio Y paladar hendido Emprenden un largo camino Hacia su recuperación Durante 30 años La asociación Ha suplido En distintas formas Las necesidades De miles de pacientes Provenientes De todo el territorio nacional Únase a nuestra campaña El mejor servicio Y seguridad Con tecnología De punta Logística de permisos Y transporte A todo el país Visítenos En la entrada De Kirkot de Cartago Teléfonos 2537 1753 2537 2890 Chinchilla Ganadería y autos Ganadería Chinchilla Le ofrece el mejor ganado Para sus fiestas Y corridas de toros Con alquiler de redondel Toros bravos Y toros de monta De caridad Autos Chinchilla En Acerrí 500 metros Al sur del parque Con el más extenso Lote de vehículos Acérquese a nosotros Haga su mejor negocio Al teléfono 2230 0136 Megatrópico Alimentos balanceados 5 estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Materiales Mesa El número uno En precios Calidad y servicios Visítenos antes De reparar Remodelar O construir Y vean nuestros precios Contamos con una línea Completa de Materiales para la construcción Herramientas eléctricas Sistemas de iluminación Accesorios para el hogar Y más Le ofrecemos Entrega a domicilio Materiales Mesa En la calle Ancha de Alajuela 100 metros Al norte Del cementerio Y en Desamparados de Alajuela El número uno El número uno Fuerza y valentía Pasión y sentimiento Liderazgo y profesionalismo Continúen viendo Al Grito de Puerta David Arias Cusco Campeón dos veces en Aset En el 95 y en el 98 De Monterrey de San Carlos Un muchacho que llegó sin que nadie lo conociera Y empezó a montar en 1994 Ya en 1995 Y llegó a ser campeón Por eso decíamos ahí La esencia no viene en barriles Y esta primera jugada que les ofrecemos Es en el Fantasía De los parlanderos de Monterrey Es en Monterrey precisamente En fecha 5 de marzo De 1995 David Arias Cusco Es en mi criterio De los montadores que yo he visto Montando a una mano El de mejor estilo Junto con Valerín Pero todavía me quedo más con Cusco Antes que con Valerín Mientras le recuerdo la revista Riendas Escuelas Que ya está por salir su próxima edición Un jugadón Freddy De Cusco Montando este Fantasía Así es y esperen Más jugadas espectaculares Esta es la primera En ese Fantasía De los parlanderos Y veámoslo en el Carey De Oldemar Fernández Que de Dios goce Después el toro obviamente Pasa Manos de Playa Hermosa Es uno de los barcinos Que le dio más Más alegría Y veámoslo Como un toro jalador Un toro que es guapotero Por excelencia Lo hace ver muy fácil Cusco a una mano Lo mete a la izquierda Lo mete a la derecha Lo paletea Como se dice popularmente Estos movimientos Que hace él con su cuerpo Para no perder la vertical Y no llevarse un golpe En un toro espectacular Que dio Tremendas jugadas Que dio campeonatos nacionales Y yo les recuerdo Que aceite vegetal En su punto Es distribuido Por Copeagropal Para todos los puntos De venta en Costa Rica Es un aceite Que no contiene Grasas trans Que no contiene Colesterol Y que lo principal No le cambia El sabor a las comidas Les recuerdo El tope de cañas Va a estar espectacular También El próximo sábado A partir de las Dos de la tarde Allá sale del Chorotega Y de las instalaciones Propias En el campo ferial Así es que No se lo pierda Y ahora nos vemos En Palmares A Cusco Montando el Gargantilla De los rancheros De Guayabito De Guatuzo Este toro Incómodo Difícil Después redondea A la izquierda Y la sentada De Cusco Nuevamente es excelente Este muchacho Sembrado en los lomos Esa mano libre Cómo la utiliza Cómo la maneja Siempre limpia Y cómo Se maneja muy bien En la jugada Realmente Ahí están los teléfonos De acento Para que ustedes Gusten apuntar Para cualquier cosa Que gusten llamar Ahí estamos A la onda Excelente Cusco Definitivamente Con todo el mérito Fue dos años campeón Es de los montadores Más firmes Más regulares Que nos tienen que hacer Lo retiró Desgraciadamente Un golpe muy fuerte Que montando americana Se lo llevó En Guatemala El 8 de febrero Del 97 En Río Segundo De Alajuela Va en este toro Caguala Blanca Grande Bragado De nombre El carnaval De Martín Retana Un toro Que va hacia adelante Pero con muchísima potencia Y Cusco Fiel al estilo Fiel a una mano Este muchacho Es primo hermano De Heiner Arias El actual montador De Aset Así es que Es una dinastía De muy buenos montadores Y por ahí también Está Heiner Y este jugadón Es en Cóbano Esta jugada Fue el 23 de febrero De 1997 El Carey de nuevo Cómo se vuelca Cómo cambia Cómo se quita el toro Y cómo se sostiene Cusco arriba En una jugada Extraordinaria Realmente Ese 23 de febrero De 1997 Saludo para Cusco Creo que debe estar Viendo este programa De verdad Un gran amigo Al quien estimamos muchísimo Uno de los elevados Muchachos De estos De la agrupación Pero sigue considerando Compañero Cascos y chalecos Llámenos 24 52 22 03 88 23 27 37 Llámenos antes De que suban De precio Creo que ya los próximos Vienen a 8 precios Y ustedes nos llaman Con gusto Les damos las indicaciones Y se los enviamos A cualquier parte Del país Freddy Jugadón De Cusco En el Carey de nuevo Jugadón Muchos lo decíamos Cuando un toro Se casa con un montador Vienen espectáculos Y veamos esto En quebrada Ganado Con el loco De los rancheros De Guayabito Un toro que era explosivo Un toro que era Mucha potencia Mucho brinco Mucho salto Pero con mucha dificultad De movimiento Y Cusco Y Cusco a una mano Hace ver fácil Lo que es sumamente difícil Este toro Sufrió una lesión En Palmares Por allá Se anduvo quebrando La pluna Tuvieron que sacrificarlo Pero antes de eso Dio grandes espectáculos Y este es uno de ellos Y concentrados Y concentrados Yo les recuerdo Los participantes taurinos Les informa Que ya estamos funcionando Con miras a la federación taurina Lo mismo que acota También le informa Que estamos trabajando En esto Ya les vamos a tener noticias Sobre ello Así es Aquí en el jardinero Uno de los toros Emblemas de Nacho Ruiz También el capital Anduvo por ahí Un saludo muy especial Para Nacho Y veamos esto El mil amores En Palmares El 10 de mayo Del 98 En una gran final De hacer Como un toro De potencia De altura Llega a una gran final Hacer una jugada Y ver a Cusco Con una mano Matarle toda la fuerza A ese toro Era impresionante Ver esta jugada Hasta que se le para El pelo a uno Ver a Cusco A una mano Y ese mil amores Por todos los medios Tratar de quitárselo Y no poder Pero realizar esta gran jugada Ya vemos en el fondo Martín Retana Con su hijo Joel Cuando estaba pequeño Para todos ellos En Playa Hermosa Un saludo muy especial Con esto nos vamos Llegamos al final Por hoy Pero recuerden Que nos vemos El sábado En San Rafael de Avangares El domingo En Jicaral De hoy en 8 días Aquí En Expert TV Aquí En el grito de Puerta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!